Vamos a meternos en la información de portada que tiene que ver con la inflación después de los números que se registraron durante el mes de enero, que alcanzó el 3,9%. El valor más alto desde abril y en los últimos 12 meses ya acumula un incremento del 50,7%. Y hubo un impacto muy particular en algunos productos de la canasta alimentaria. Por ejemplo, en bebidas no alcohólicas, en alimentos con el 4,9%. También en comunicación, restaurantes y hoteles. Esto tiene que ver mucho con la temporada turística, pero alimentos y bebidas no alcohólicas. Casi 5 puntos, una suba que vuelve a golpear en los sectores más vulnerables. ¿Qué es lo que puede pasar con la inflación? ¿Cuáles serán las condiciones que desde el Fondo Monetario Internacional se han impuesto y que terminarán afectando también estos números? Vamos a intentar analizarlo junto al licenciado Jorge Hernández. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Muy buenos días. Lo primero que queremos consultarte, Jorge, es precisamente qué primera evaluación se puede hacer de estos números de enero y de la perspectiva que queda para este año, pensando en algunos condicionantes, en particular la actualización de tarifas, combustibles, descongelamientos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la primera lectura no es la más impactante, que tiene que ver con el efecto que esto genera sobre las economías de hogares y en particular de las economías de los hogares que tienen un nivel de ingresos más reducido. Ahí es donde esto pega con particular intensidad. Siempre que los alimentos tienen un comportamiento al alza y en particular que tienen un incremento superior al promedio de los otros bienes, genera una afectación particularmente gravosa sobre los hogares más humildes por ingresos. Esto hace que, por el lado de las familias, tengan una menor disponibilidad de recursos para gastar en otros bienes, en particular en esta altura del año, donde los hogares tienen una demanda particularmente intensa por el comienzo de la clase. Esto pone un escenario muy complejo en este sector. Visto desde el lado de las familias, visto desde el lado de los agregados macroeconómicos, esta afectación proporcionalmente mayor del gasto de los hogares en alimento deja un remanente menor para ser gastado en otras actividades, que pueden ser actividades que traccionan la economía del país. Siempre el incremento en los alimentos genera estos dos efectos. Por un lado, afectar a los hogares más humildes y, por otro, afectar el comportamiento de los otros sectores que tienen disponible una demanda de una intensidad menor. Claro, porque no queda resto para consumir otras cosas y eso necesariamente tiene impacto en la economía. Quiero consultarle, Hernández, cuál cree que va a ser la tendencia o qué se espera para el año. Es crucial esta cuestión porque estamos en momentos en los que muchos sectores están negociando salarios. Ayer conocimos que se necesitan 78.600 pesos para comprar la canasta y, bueno, es determinante pensar en cómo va a cerrar el año en cuanto a la inflación, cuánto deberían engrosarse los ingresos de las familias como para más o menos tenerlo en cuenta en este escenario. Bueno, yo tengo una mirada un poco pesimista acerca de lo que puede ser la dinámica inflacionaria independientemente de que los compromisos con el Fondo Monetario tengan aplicación en la Argentina. Este fenómeno inflacionario, en mi opinión, tiene poco que ver, pero no es determinante en la dinámica de la inflación, los aspectos monetarios y fiscales que pueden estar siendo acordados con el Fondo Monetario. A mí me da la impresión de que la dinámica inflacionaria cuando se desata en determinados niveles tiene que ver con la disputa por la apropiación de los ingresos, esto teniendo en cuenta que los precios, que son los que suben, tiene como determinante un conjunto de elementos y de actores que disputan renta y lo hacen en el espacio de los precios. Recién mencionaba los alimentos, los alimentos tienen una incidencia particular, lo decíamos recién, sobre los segmentos que reciben menores ingresos que en general vienen del mundo del trabajo, el mundo del trabajo va a pedir una compensación para que no siga deteriorándose la capacidad adquisitiva de estos sectores en una paritaria donde exigirán determinados niveles de incremento, que en una economía fuertemente concentrada como la Argentina, fácilmente puede ser trasladado a los incrementos salariales a precios, y esto genera una espiral que hasta tanto no se defina. Una distribución estable va a seguir alimentando el proceso inflacionario. Hernández, quería consultarle, porque da la impresión de que la cuestión sensible no es necesariamente el desempleo en el país, sino que parece que se asiste a un fenómeno en el que el que tiene trabajo es pobre, no te alcanza, tenés trabajo y lo mismo no te alcanza. Así es, así es. Este fenómeno, para que estas cosas sucedan, requiere de dos, o sea, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la caída del salario real, que en la gestión del gobierno anterior fue de aproximadamente el 18%, tuvo una caída en el año 2020 durante la pandemia, y ahora aparentemente hay una leve recuperación. El objetivo del gobierno fue llevarlo a una recuperación del 5% que no se ha conseguido. Esto, la pérdida de participación o la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores puede generarse por dos vías. Una, porque le reduzcan efectivamente el nivel de salarios, el nivel nominal de salarios. El otro es que el salario crezca menos que la inflación. De esta manera el trabajo transfiere su participación en rentas hacia otros sectores. Para que esto no suceda, requiere que haya políticas que tengan efectividad cierta. Sí, hay algo que también se advierte de una profunda desigualdad, porque han ganado, sobre todo los empleados públicos, algo menos los privados, los informales perdieron por goleada, que representan un tercio de la economía. Pero usted advierte que las políticas que se están ejecutando desde el gobierno nacional van en un sentido de, por lo menos, controlar, de minimizar, de paliar las condiciones que se están dando en el inflacionario. Porque usted decía, bueno, hay una tensión económica, pero en algún momento está el rol del Estado, ¿no? Para, en esa tensión de quedarse con los ingresos. ¿Las políticas van en ese sentido? Las políticas me dan la impresión que sí, ¿no? El tema de precios cuidados y algunas regulaciones que se imponen desde lo normativo van en el sentido de incidir en un determinado sentido en la distribución de la renta. Lo que está sucediendo es que los compromisos que se firman en la Argentina no se cumplen. Sabemos que los precios cuidados, las empresas firman los precios cuidados, no abastecen de manera suficiente el acuerdo que han firmado, generan estrategias por donde se puede violar legalmente el acuerdo, ¿sí? Y así, además, ha habido enfrentamientos. Sabemos, por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones, en donde las empresas decidieron enfrentar a la disposición, primero de hecho y después en lo legal, y han obtenido el acuerdo legal para generar su, para legitimar su estrategia de captura de rentas a partir de un precio particular, que son las tarifas, ¿no es cierto? Esto en el caso de las empresas de telecomunicaciones pasó también en otros periodos de la historia con otras tarifas, está sucediendo también ahora con escalas un poco más reducidas, ¿qué esto sucede? Y si la sociedad argentina no valida o no acompaña las políticas de regulación, si hace que el Estado defina políticas que no se terminan cumpliendo, es muy difícil que este problema se vaya a resolver, ¿no? Y a mí me da la impresión que la sociedad argentina está más a favor de quienes violan las normativas que a favor de quienes las impongan, ¿no? Y en ese contexto a mí me da la impresión de que combatir el problema de la inflación va a ser muy difícil, ¿no? No es un problema exclusivamente de la Argentina, ¿no? Esto de la disputa de la renta a través de los precios, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta poner porque me parece que es muy ilustrativo, ¿no? ¿Tengo tiempo? Sí, brevemente, Jorge, brevemente, muy brevemente. Esto, la crisis del 2008, si usted recuerda, la crisis que afectó al sistema financiero internacional generó una importante creación de dinero en Estados Unidos y en las economías de Europa y otras economías desarrolladas. Esa impresionante cantidad de dinero se volcó al sistema financiero, mejoraron las cuentas de los bancos, mejoraron mucho las remuneraciones de los principales directivos del sistema bancario y no tuvo efectos sobre los precios, ¿sí? Con el COVID, estos países, Estados Unidos y Europa y el resto del mundo generaron otra creciente emisión de dinero, pero el dinero fue a los consumidores, a los sectores que estaban más afectados por la pandemia. Ahora estamos teniendo inflación, ¿no? Como según donde se pone el dinero, las estrategias de apropiación de la creación de dinero impactan o no sobre los precios, ¿no? A mí me da la impresión que aquí es donde tenemos que poner mucha atención para poder resolver un problema que es global y que en la Argentina tiene la particular intensidad que conocemos. Vamos a seguir abordando este tema, Jorge, pero queremos agradecerte muchísimo este análisis que nos ayuda a interpretar y comprender un poco más el contexto inflacionario que lamentablemente afecta a la Argentina. Un abrazo y muchísimas gracias. Muy amable. A ustedes estén muy bien. Vamos ahora con más noticias.